¡Ay, cautiva la arena! He de amarte mientras viva y a traerte consuelos en tus venas. Vengo al pie de la torre de la cautiva. Yo te juro, dueña mía, tú rescate conseguir. De cien ginetes a mi albedrío lucharán por ti con las tropas del emir. Lucharé, tu vienes seren. ¡Ay, ay! Lucharé, tu vienes seren. 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 ¡Ay, ay! Lucharé, tu vienes seren. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!